... ...sencillamente la presentación... ...como viene siendo habitual en los últimos años... ...de los Campeonatos de España de ajedrez... ...saben ustedes que este evento se lleva a cabo con la estrecha y fundamental... ...indispensable colaboración de la Federación Española de Ajedrez... ...y que hará que concurran en Linares entre el día 5 y el día 26 de agosto... ...pues aproximadamente entre 800 y 1000 personas... ...que entre jugadores, acompañantes y demás... ...y precisamente se elige esa fecha... ...es porque las instalaciones hoteleras de la ciudad... ...pues tienen cierto vacío... ...y precisamente se complementa en esa... ...aparte también por la edad de los participantes ¿no?... ...tenemos de todas las categorías... ...dice los pequeños hasta el Campeonato Absoluto de España. Para más detalles ahora le paso la palabra al señor Albalate... ...que es el director del torneo... ...el director técnico de estos campeonatos... ...y que sea él el que os explique con... ...los matices de los tipos de competición... ...las distintas categorías y clasificaciones a las que... ...que se presentan... ...y bueno, un matiz más de los jugadores... ...que viene lógicamente la élite española... ...como ustedes saben ya no hacemos... ...aquel torneo grande de ajedrez... ...que no podemos alcanzar el costo del mismo... ...y financiar la excesiva cuantía del mismo... ...pero que al final esta fórmula nos trae mucha más gente... ...y sobre todo que la financiación como ustedes saben... ...parte de la propia Diputación Provincial de Jaén... ...con lo cual la aportación del Ayuntamiento es mínima... ...no sé si se cifran 5 o 6.000 euros... ...o menos incluso. Comienzan en Linares los campeonatos de España... ...en sus distintas categorías... ...arrancamos el día 5 con el campeonato individual... ...absoluto, que este año se juega... ...de manera conjunta con el femenino... ...es decir, habrá una única competición abierta... ...pero se proclamarán dos campeones... ...el campeón individual absoluto masculino... ...y la campeona individual absoluta femenina... ...inmediatamente después, el día 14 de agosto... ...haremos el torneo, el campeonato de España... ...de ajedrez relámpago... ...es un ajedrez muy vistoso... ...se juegan a 5 minutos las partidas... ...con un incremento de 2 segundos por jugada... ...lo cual le imprime al juego... ...una velocidad vertiginosa... ...y es muy atractivo... ...y muy vistoso para el público... ...al día siguiente... ...hacemos el campeonato de España de ajedrez rápido... ...que es también una modalidad de ajedrez... ...no tradicional, no clásico... ...en el que se juega a un ritmo de 20 minutos... ...con lo cual también pues... ...la agilidad de la partida es muy... ...es bastante rápida... ...y también pues sigue siendo muy espectacular... ...y el día 16... ...arrancamos el campeonato de España de segunda división... ...que ya lo tuvimos hace un par de años... ...y lo recuperamos este año... ...el campeonato de España por equipos de segunda división... ...es un torneo muy atractivo... ...porque participarán al menos 30 equipos... ...con lo cual multiplicamos el número de asistentes... ...y de participantes... ...que es beneficioso tanto para la competición... ...pues como para la ciudad en sí... ...y finalizado este torneo... ...el día 20 de agosto... ...iniciamos el campeonato de España de primera división... ...que finalizará el día 26... ...estos son todos los campeonatos que se van a celebrar... ...durante este periodo comprendido entre el 5... ...y el 26 de agosto... ...al mismo tiempo también la Federación Española... ...tiene preparadas algunas actividades... ...a celebrar en estos días... ...van a hacer una reunión de la comisión... ...de los órganos directivos de la Federación... ...van a tener una reunión aquí en Linares... ...para planificar toda la temporada ajedrecística 2016-2017... ...y la participación en todos los campeonatos... ...europeos, nacionales e internacionales... ...y Linares volverá a ser durante estos días... ...el punto de atención y de interés... ...de todos los aficionados de la ajedrez... ...y la Federación por su parte lo hace con mucha ilusión... ...y agradece también pues la respuesta que estamos teniendo... ...tanto por parte del Ayuntamiento... ...como por parte de la Diputación... ...y por supuesto por parte de toda la ciudadanía... ...esta acogida que están teniendo... ...los campeonatos de España aquí en Linares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!